¡Fran! 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 ¡Ya no te vas! ¡Ya no te vas! ¡No lloramos! ¡No te vas! Con el Milan en Japón me pongo a abrir el partido y estaba en Cuba yo antes de que haga el gol Puchero me saco una zapatilla y hace el gol y yo estaba con Juan, un amigo mío en Cuba yo vivía en una casa pero que era dentro de una clínica y bueno, todo el partido lo miré con una zapatilla sola entonces cuando vamos a los penales yo me voy a caminar con una zapatilla y me encuentro con el capo 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 y yo estoy dando la vuelta así y le dije a Juan, no me digas nada, no me digas nada entonces me encuentro con el capo capo y me dice, ¿usted está bien? le digo, estoy bárbaro, le digo pero salí acá a mí no, no, le digo, no se crea le digo, lo que ve este dice, está pirado dice, en vez de mejorarlo a este lo empeoramos y ¿cómo hacía yo para explicarle que era una cábala del gol de boca y que íbamos a los penales a un capo a un capo médico de una clínica que entiende de béisbol que no sabe nada de fútbol ¿cómo le explicaba que era una cábala mía? entonces le dije, mire, mire piense lo que quiera yo sigo caminando y me estoy alejando de mi casa no, hubo un montón de momentos muy buenos y seguramente que también otros momentos que no fueron tan lindos pero lo más recordado por ahí es la final que perdimos con el Bayern Múnich pero creo que me ha dolido más esta que se perdió contra el Milan porque no tuve la suerte de poder jugar yo estaba sentado afuera y no podía hacer nada solamente mirar el partido y eso por ahí da un poco más de bronca si uno está dentro de la cancha y le toca perder como nos tocó contra el Bayern por lo menos uno ha hecho lo que pudo pero esta vez no tuve ni esa suerte así que creo que esta dolió más que la otra ¿sufrimiento? no hubo grandes sufrimientos quizá en el primer campeonato nos toca perder por un punto contra River y al siguiente nos va mal el bambino se va a mitad de torneo y agarra el técnico que estaba en inferiores de García Cambón y es un momento que se jugaba el Mundial 98 y estaba lleno de dudas porque no había próximo técnico a uno lo habían comprado para ser campeón en el fondo uno se lo tiene claro y ya había pasado un año y no lo habíamos logrado y habíamos dejado una muy mala imagen en el primer torneo del 98 y ahí quizá hubo algún sufrimiento algunas dudas pero bueno enseguida Toma Bianchi y nos vamos a Tandil y tenemos campeón invicto y se borró esa quizá falta de seguridad pero no hubo grandes sufrimientos gracias a Dios en la época que a mí me tocó vivir estos 10 años en Boca ¡Lselbians! ¡Lat! 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 CC por Antarctica Films Argentina